La sensación con Católica me da la sensación, viéndote, siguiéndote, que de verdad estás muy pendiente, que no es de, bueno, aquí va a quedar bien por redes sociales, que quedaste con una ligazón al club sentimental, digamos, emocional, importante. ¿Es tan así o no? La verdad que sí, la verdad que sí. Esto no... A ver, yo no soy de que te voy a mentir y te voy a decir, sí, no, sí, la verdad voy a poner una foto con la remera de la Universidad Católica, sí, un hincha, dos hinchas te dicen, uuuh, qué lindo, Facundo, no, no. La verdad que lo siento, yo las cosas las hago porque las siento, si no lo siento, no lo hago. Entonces, estar tan pendiente de la Católica, que mi hijo me pida ver cuando se puede los partidos de la Católica, ver que a un hincha lo siguen o lo saludan a él, a uno lo deja, la verdad que súper contento, no solo por los hinchas, sino por todos los amigos que yo tengo, la verdad, en Santiago, que me hablo, me dicen que vaya, ellos vienen para acá y nos vemos. Por eso el amor es, la verdad, es de los dos, tanto de la gente de Católica como el mío para la Católica, porque la verdad me he sentido tan cómodo que uno no puede demostrar otra cosa que no sea cariño. ¿Te habría gustado quedarte más tiempo? ¿Cómo fue tu salida de la Católica? La verdad que yo me hubiera quedado a vivir y me hubiera retirado jugando en la Católica. Creo que siempre lo dije y capaz que es un poquito la espina de lo que me quedó a mí en lo que fue mi carrera futbolística. Yo me voy en el 2010 de Católica porque la verdad el técnico de ese momento no me quiso. ¿El fantasma Figueroa? El fantasma. Primero, bueno, se fue el Tati, después me terminó sacando a mí del equipo. Motivos de él no lo sé porque nunca tuve esa charla, pero bueno, la gente del club quería que me quedara, los hinchas también, pero bueno, ese cuerpo técnico prefirió tener otros jugadores en el plantel y bueno, me volví a la Argentina, pero siempre tuve esas ganas y esa esperanza de que el teléfono sonara y poder volver al club, pero bueno, no se dio. Sí, lamentable que no se haya podido dar porque me imagino que da mucha pena, pero el club te sigues invitando, vienes a partidos con hinchas, o sea, con exjugadores. Has venido varias veces a Santiago después y te ha considerado siempre el club como un jugador histórico. Sí, no, la verdad que sí, he ido para los 75 años del club, que me invitaron, después yo he ido de vuelta y en el club me han tratado muy bien, me han abierto las puertas de la mejor manera, así que la verdad, obviamente que para el club no tengo ningún reclamo, solamente uno dice que le hubiera gustado terminar jugando en ese club o retirado en ese club porque es lo que uno quiere y hubiera querido en ese momento, terminar de la mejor manera y vistiendo esos colores.